Música Esta semana leemos la sección de la Torah denominada Matot y en la misma se habla de las promesas y los juramentos que es algo que determina la dignidad, la honorabilidad de la persona pues alguien que jura correctamente o que promete correctamente tiene palabra no hace falta mencionar la palabra juro por ejemplo alguien que dice juro que es así o alguien que dice prometo que es así no hace falta simplemente con pronunciar algo y a él ha comprometido su palabra por ejemplo si le dice mañana vendré para ayudarte con la chaqueta de tu hijo que tiene un acto escolar mañana espérame a las 4 de la tarde vengo y su vecina no viene 4 de la tarde no viene 4 y 10 de la tarde y no viene 4 y media de la tarde y no viene ¿qué ocurre aquí? la vecina ha comprometido su palabra y la está profanando ahora esta otra vecina que está desesperada porque su hijo no tiene la chaqueta para participar en el acto escolar no sabe qué hacer y se lamenta de haber confiado en su vecina ¿ved lo que ocurre aquí? después de comprometer la palabra es algo que no corresponde determina la dignidad, la honorabilidad de la persona quien cumple su palabra es honrado el que no la cumple no es una persona digna de ser honrada por eso está escrito si un hombre hace un voto al eterno o jura un juramento prohibiéndose para sí mismo algo determinado no profanará su palabra según todo lo que sale de su boca así hará esto está escrito al comienzo de la sección matot se indica claramente que no hay que profanar la palabra la palabra de uno debe ser sagrada no hay que comprometer la palabra por eso si alguien no está seguro de que va a poder hacer lo que va a decir debe decir no prometo nada tal vez te vendría a ayudar con tu hijo con la chaqueta para arreglarla para el acto escolar pero no promete sin prometerlo no te prometo no te lo prometo si puedo vendré esa persona actúa correctamente no genera una esperanza en su vecino o en su compañero de que él vendrá si puede vendrá y si no puede no vendrá el vecino tendrá que llamar por teléfono a esta persona puede venir o no puede venir pero no tiene la esperanza sabe que es dudosa la venida de esta persona no comprometió su palabra distinto es el caso que hemos mencionado antes si dijo si vendré y te ayudaré como una persona va a comprometer su palabra y no cumplir a esto se refiere lo que está escrito aquí no profanará su palabra según lo que salga de su boca así hará y un ejemplo lo hallamos en el libro Benio y Adá de un caso incorrecto alguien que juró falsamente incumpliendo su palabra y se descubrió que la honorabilidad de esta persona no era la mejor se narra un suceso de un hombre que tenía venta de vino en la ciudad vendía vino y tenía un empleado un fiel empleado que trabajaba para él el empleado durante toda su vida había ahorrado moneda tras moneda había atesorado 50 monedas de plata ese era su capital lo que tenía tenía su bolsa con dinero los ahorros de su vida y en la víspera del Shabbat dejó sus ahorros entre los barriles de vino en el depósito de vino de su patrón que le daba trabajo cuando terminó el Shabbat el empleado fue a buscar el dinero y la bolsa no estaba pensó ¿qué ha ocurrido aquí? mi dinero no está ¿qué haré? los ahorros de toda mi vida por eso comenzó a sospechar de su patrón y fue a la autoridad máxima rabínica de la ciudad y le dijo mire maestro yo sospecho de mi patrón que me ha robado el maestro el rabí mandó llamar al vendedor de vino de la ciudad se presentó ante él y le dijo dirá tu empleado duda de ti que tú te has llevado su dinero el hombre el dueño de la distribuidora de vino dijo de ningún modo no tengo la más mínima idea que ha ocurrido con ese dinero no tengo nada que ver maestro el maestro le dijo yo también pensé eso como una persona devota va a violar el Shabbat y va a robar algo más en Shabbat el día de reposo seguro que no es algo correcto sí sí yo también estoy de acuerdo contigo es muy poco probable que una persona devota haga eso estoy contigo te creo sí pero tienes un problema ¿qué dígame maestro? que si es verdad que a esa persona a tu empleado le faltó el dinero y tú no lo has robado como dices que te creo el vino que está en tu bodega seguramente fue tocado por un idólatra porque en este pueblo hay idólatras y tú sabes que hay diferencia una persona que es idólatra o una persona que no es idólatra por ejemplo los pueblos árabes no son idólatras por eso si tocan el vino no es tan grave pero si una persona idólatra toca el vino es grave ese vino no se puede beber y no se puede tener provecho de ese vino por eso dado que tú no has sido el que tocó el dinero de ese hombre significa que un idólatra entró a tu bodega robó el dinero de tu empleado y tocó el vino que tú tienes en tu bodega por lo tanto todo ese vino está prohibido y ahora voy a tener que mandar a anunciar a la sinagoga para que para que enuncien en voz alta para que pregonen que todo el vino que tú tienes en la bodega está prohibido que nadie lo compre nadie lo beba en ese momento el aspecto de ese hombre cambió completamente su rostro se puso rojo después se puso blanco cambió completamente dijo maestro maestro es verdad voy a perder mucho dinero usted sabe que la bodega que tengo es muy grande perderé mucho dinero debo reconocer debo reconocer de que yo he tomado ese dinero de mi empleado lo reconozco reconozco mi error confieso el rabino le dijo no te creo una sola palabra de lo que dices el hombre juró si yo he tocado ese dinero me lo he llevado el maestro le dijo por más que hayas jurado aún no te creo el hombre el dueño del vino de la distribuidora fue a su casa corriendo trajo el saco con el dinero de su empleado y lo devolvió en ese momento se comprobó de que él había sido el ladrón vemos aquí un caso de una persona que compromete su palabra indignamente incluso jurando falsamente y eso compromete su honorabilidad esto es en un caso grave pero también puede ocurrir en un caso leve como hemos dicho alguien que compromete su palabra con un vecino con un amigo y no la cumple que lo va a llamar por teléfono para ayudarlo en una situación determinada para asistirlo simplemente para preguntarle cómo está cómo ha ido todo con la revisión médica del hijo o de la esposa él se comprometió a llamarlo dijo que lo va a llamar y no llama nada en ese caso comprometió su palabra y no cumplió compromete su honorabilidad se desprestigia a esto se refiere lo que está escrito como todo lo que salga de su boca así hará una persona cuando compromete su palabra no puede profanarla y en el Talmud en la exégesis de Rashi que consta en el tratado de Makot se cita un caso inverso donde una persona sí cumple con su palabra y esa persona es alguien honorable digno el Rab Zafra era un sabio amoradita cuyo nombre consta en el Talmud muchas veces era una persona que siempre era fiel a la verdad no podía mentir esa era su personalidad sus principios morales como corresponde una persona correcta que no miente no engaña no compromete su honorabilidad una vez él estaba recitando la oración denominada Yemay Israel y vino un hombre que sabía que Rab Zafra tenía un libro para vender y le dijo quiero comprarte el libro que tú tienes para vender y Rab Zafra no le contestó nada estaba en el medio de la oración denominada Yemay Israel el hombre pensó seguramente no me respondió porque no está contento con esa suma que le ofrecí y le propuso una suma más alta Rab Zafra no respondió estaba en el medio de la oración el hombre pensó seguramente aún no es suficiente y elevó la suma Rab Zafra tampoco respondió cuando terminó de orar llamó al hombre y le dijo ¿qué quieres? quiero comprar el libro que usted tiene para vender sí he oído en medio de la oración que tú me has hecho una propuesta después otra propuesta me das lo que has propuesto al principio la suma que has propuesto al principio la más baja porque yo estaba conforme con esa cifra lo que has aumentado después no era porque yo estaba desconforme simplemente porque estaba en el medio de la oración y no te podía responder por eso me das lo que has propuesto al principio y te llevas el libro el hombre le dio muy contento le dio la cifra menor la que había puesto al principio y se fue con su libro vemos una persona que es verdadera incluso en su corazón no había emitido palabra ¿quién no tiene derecho a si la misma persona en mitad de las conversaciones o en medio de la operación sin que se haya decretado nada la venta no se hubiera concretado todavía propone aumentar el precio ¿quién no puede aceptar? es algo permitido pero Rav Zafra él también cumplía con la verdad de lo que pensaba en su corazón si él ya había aceptado una suma y no podía responder por una situación ajena a circunstancias de todos modos consideró y decidió en su corazón aceptó eso y no lo quiso cambiar posteriormente vemos un ejemplo opuesto una persona fiel digna verdadera así hay que tratar de ser si uno puede llegar a la completitud por lo menos acercarse y jamás comprometer la palabra eso debe estar claro uno no debe comprometer nunca la palabra si uno sabe que no va a poder hacerlo no decir si vendré mañana a las 3 de la tarde mañana a las 4 de la tarde no quiero venir con todo gusto te quiero ayudar voy a hacer todo lo posible por venir pero no me comprometo ten en cuenta que esto es sin promesa en todo momento hay que aclarar si quiero vendré a tal hora no lo prometo así de ese modo uno no compromete su palabra y ese es el modo correcto de actuar y obtener todos los beneficios de lo alto como está escrito al final del versículo como todo lo que sale de su boca hará no profanará su palabra todo lo que dijo hará todo lo que dijo hará hay una explicación que consta en Abodate Israel y también en el libro Mayanás y el Torah que se refiere al Eterno cuando una persona no profana su palabra el Eterno hará todo lo que dice esa persona si es alguien verdadero que nunca engaña no compromete su palabra innecesariamente esa persona tendrá el mérito de que el Eterno le responda todos sus pedidos le hará el bien que necesita le dará lo que solicita y lo que le hiciera falta y también las bendiciones que le imparta serán cumplidos porque es una persona de verdad apegada a la verdad que no compromete su moralidad tampoco su honorabilidad es una persona correcta que no profana su palabra merece por lo tanto la atención y el bien de lo alto eso es lo que debemos comprometer nosotros aprender y comprometer a no utilizar este concepto erróneamente no comprometer nuestra palabra ser personas honorables es lo que nos deja la enseñanza de esta semana la sección Matot es lo que nos deja ¡Gracias!